¡Hola! Hola, pues un tutorial más. En esta ocasión vámonos con la segunda canción que subí a la red y que también es muy fácil de tocar. Creo que algo característico de lo que vamos a aprender aquí para aquellos que les guste la guitarra y gritarle y divertirse es unos temas sencillos. En esta ocasión tenemos la canción de Gustavo Cerati del disco Colores Santos, Tu Medicina, y solamente cinco acordes para tocarlas. Seguro, como lo he comentado, ahí en la red hay bastante material para tocar y hay grandes músicos, pero como les decía, vamos a divertirnos. Cinco acordes. Con esos cinco acordes podemos armar todo un fiestón, todo un rock and roll, para gritar junto con los amigos o para uno mismo. Bueno, las notas son muy parecidas a Hombre al Agua. Las primeras notas, un Mi, un Sol, un La, un Do. Y bueno, vamos a empezar. Ya lo habíamos dicho. Cuerda 1, 2, 3, 4, 5. Los espacios, los trastes, 1, 2, 3, 4. Los dedos, 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? Meñique, 4. Índice, 1. Vámonos con la nota Mi. Dedo 3 en la cuerda 5, traste 2. Dedo 3 en la cuerda 4, traste 2. Y dedo 1 en la cuerda 3, traste 1. Me acerco para que suene de esta manera. Es un Mi. Vámonos con la nota Sol. Dedo 1 en la cuerda 5, traste 2. Dedo 2 en la cuerda 6, traste 3. Y dedo 3 en la cuerda 1, traste 3. Para que juntos suenen de esta manera. Ya llevamos la nota Mi. Nota Sol. Vámonos con la nota La. Dedo 2, 2, 3 y 4. En las cuerdas 4, 5 y 6. En el traste 2. Mi. Sol. La. Y vámonos con un Do. Dedo 1, cuerda 2, traste 1. Dedo 2, cuerda 4, traste 2. Dedo 3, cuerda 5, traste 3. Aunque lo habíamos comentado, si queremos darle un poco más de cuerpo al tema, podemos subir este dedo en la cuerda 6 y el dedo 1 en la cuerda 5 en el traste 3. Dedo 3, cuerda 5, traste 3. Rasgueo. Tengo una plumilla, una púa, le llaman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para darle ritmo al tema. Y entramos con la letra. Despertar mojado luego de sufrir palizas tiempo de sentir que siempre habrá una duda una nueva flor. Y caricias Perfumar el aire Frente a lo peor Del trance Más que una razón Esa perla oscura Es fruto del dolor De la duda Bueno, y ahí entramos de lleno Al punch del tema Letra mi, perdón Nota mi Y nota sol Una luz sin fin Aunque aquí el sol Le podemos hacer con cejilla A mí en lo particular Me gusta más Aquí Y aquí ¿Cómo hacemos esta nota? Haga de cuenta con un mi Pero en lugar de usar estos dedos Vamos a utilizar el dedo 3 en la cuerda 5 traste 2 Dedo 4, cuerda 4 en el traste 2 Y el dedo 2 en la cuerda 3 traste 1 Y así hacemos el mi Es el mismo Que así Nos cambiamos de dedo ¿Para qué? Para dejar libre este dedo El dedo 1 Y nada más lo recorremos Si lo ven No lo movemos de cuerdas Pero le ponemos la cejilla Y sería lo mismo que un sol Normal, tradicional Así Así Entonces veníamos de Y aquí Aquí nos vamos con la quinta nota Es un Si Si mayor Hagan de cuenta que es un La Ya habíamos visto cómo es un La Dedo 2, 3 y 4 Cuerdas 4, 3 y 2 Pero lo vamos a recorrer Hacia el traste 4 Y este dedo Usamos cejilla en el traste 2 Para que juntos Suen así Y luego hacemos un La Y luego un Sol Aunque A mí me gusta Este Si Mayor Hacerlo Regresamos a la nota Mi Dijimos que aquí Dijimos que aquí con cejilla es un Do La cejilla la recorremos dos trastes más Suena un La Como aquí Y luego esta nota El Si Lo hacemos hasta acá Traste 1 2 3 4 5 6 Y 7 Es la misma posición que un Mi Pero lo recorremos y la cejilla la ponemos en el traste número 7 Escuchen A mí me gusta más así Una luz sin fin Esperando el trago amargo de mi Ahora va así Una luz sin fin Este la puerta Agua amargo de mi Sin fin Mi Sol Mi Sol Sin La Sol La Mi Va de nuevo Mi Sol Mi Sol Mi Sol Si La Vamos bajando la intensidad del La Traste 7 1 2 3 4 5 6 7 Vamos al traste 5 Misma posición en nuestros dedos Estos dedos no los movemos De aquí A acá Y luego nos vamos al traste 3 Para hacer un Sol Estos dedos siguen en la misma posición No se mueven Y otra vez un La Y luego un Mi Sol Mi Sol Mi Sol Amar la medicina Si Lo hacemos 1 2 3 Vamos 1 2 2 2 2 3 2 4 5 4 5 5 6 6 7 7 7 9 9 9 10 10 Tu alma, la medicina E iniciamos otra vez con el círculo de Mi, Sol, La, Do Pero como que vamos a puntear un poco Van a entrar Abrazar lo tierno Hasta presidir el miedo Hasta revivir más palabras tuyas O solo para oír la brisa Revisé tu abrigo Todo estaba ahí Tus cosas Todo sigue ahí Siempre estás tan cerca Y otra vez Sol 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 Y aquí hacemos un La Milogundo Para hacer esto Besaré la cruz Otra vez Un sueño Un sueño Siempre Esperando el trago Amado Ven Ven No 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 Ven Y aquí Podemos hacer otra vez el círculo Para darle coro Amado 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 La y un do Besaré la cruz ¿Qué les pareció? Espero haber sido claro y si no me lo dejan ahí en los comentarios Trato de ser muy específico Algo simple, cinco notas Aunque por aquí usamos algunas cejillas Espero lo hayan notado Nada más corremos los dedos Buenísima canción del disco Colores Santos Tu medicina Si la quieren ver completa Por ahí está el video también posteado Es el segundo video que llegué a subir Y me late Espero que la disfruten La verdad es que hay que cantarla con intensidad Sobre todo cuando uno le llena Le llega la canción Vamos a ver Despertar mojado Luego de sufrir Palizas Tiempo de sentir que siempre habrá una cura Una nueva flor Caricias Caricias Perfumar el aire Frente a lo peor Del trance Más que una razón Es saber la oscura Es fruto del dolor Y la verdad Una luz Y la luz Y la luz Y la luz Y la luz Por favor, por favor, ven y sin nada. Por favor, ven y sin nada. Abrazar lo tierno hasta presidir del miedo, hasta revivir las palabras tuyas. O solo para oír la brisa, revisé tu abrigo, todo estaba ahí, tus cosas, todo sigue ahí, siempre estás tan cerca de un camino adiós. Abrazar lo tierno hasta presidir del miedo, hasta revivir las palabras tuyas. Abrazar lo tierno hasta presidir del miedo, hasta revivir las palabras tuyas. Abrazar lo tierno hasta presidir del miedo, hasta revivir las palabras tuyas. Abrazar lo tierno hasta presidir del miedo, hasta revivir las palabras tuyas. Abrazar lo tierno hasta presidir del miedo, hasta revivir las palabras tuyas. Adiós. Abrazar lo tierno hasta presidir del miedo. Abrazar lo tierno hasta presidir del miedo.